10 películas horribles Estas son las 10 peores películas que vi en el 2022 Atención, no está Morbius en la lista porque aún no la veo Todavía no ha disfrutado el Morbentime Tampoco he visto la Pinocho de Robert Zemeckis Que también me parece que debe ser terrorífica No sé cuál es la obsesión de Roland Emmerich por destruir la Tierra Como que la Tierra le hubiera hecho algo a Roland Emmerich No hay necesidad de panicar Un director que está obsesionado con hacer su misma película una y otra vez Alienígenas, el calentamiento global, el fin del mundo del 2012 Son solo excusas para hacer trabajar un ejército de artistas visuales Mal pagados probablemente En la destrucción de las ciudades y la muerte de millones de personas En Moonfall Una de las películas más estúpidas que vi el año pasado La Luna es en realidad una especie de nave alienígena que va a colisionar con la Tierra La nueva película de este niño pirómano fascinado con la destrucción A las alturas ya empieza a ser un poco repetida Además, qué película más mala cuando una película termina con las ganas de tener una secuela Y lo hace de una manera tan burda como lo hace esta en su final Malísima Hace rato que las películas basadas en videojuegos no dejan contento a nadie Y esta no es para mí una excepción Uncharted, basada en un juego que nunca he visto Me pareció una película completamente mediocre Una especie de híbrido entre arqueólogo tipo Indiana Jones Mezclado con componentes más modernos Uncharted es una película del montón No vale la pena ni siquiera describir la estupidez que es esta película Animales fantásticos, los secretos de Dumbledore Yo no conocía nada de esta trilogía nueva de Harry Potter A mí me gustan mucho las películas de Harry Potter Creo que es una gran saga de películas Y una de las que mejores ha capturado el paso de la niñez a la adultez Pero cuando apareció la primera película de Animales Fantásticos Y dijeron que el protagonista era Eddie Redmayne Inmediatamente me quité y dije No voy a ver nunca estas películas Porque, como he dicho antes, le tengo alergia a Eddie Redmayne Fui a ver esta película del cine Y, oh Dios, qué película más aburrida Una película que tiene todo el potencial Con el mundo increíble de J.K. Rowling Ese universo tan rico con todos los animales Y todos los lugares y todos los personajes que conocemos ya Y tiene una trama absolutamente confusa Con su personaje protagónico Es un personaje casi anecdótico Y el personaje que hace Matt Mickelson Es un villano de caricatura Que no alcanza a ser interesante Y algo que habían sugerido en los trailers Que tenía que ver con la relación de él con Dumbledore Finalmente me parece que no tiene ninguna relevancia en la película Al verla dije, bueno, entiendo también por qué Esta última trilogía no la he ido tan bien en los cines Como en las películas anteriores Hay algo con los protagonistas Y la manera en que están escritos Que no logra por interesar Ni hacerle mucho sentido a nadie Al menos a mí no Una película aburridísima Jurassic World Dominion La nueva trilogía de Jurassic World se acaba acá Y tenían prometida en esta película Involucrar a los actores de la trilogía original A Jeff Goldblum, a Sam Neill y a Laura Dern Eso se veía muy atractivo Para los que veíamos con nostalgia Las películas de Jurassic Park anteriores Sobre todo en la primera película Bienvenido a Jurassic Park Cuando comienza esta película Nos damos cuenta que claramente Estos actores están aquí De adorno Una película que cuando se enfrentan Muchos personajes No saben muy bien qué hacer con todos ellos Finalmente los dinosaurios Curiosamente no son lo más importante Sino una plaga De un insecto gigante Al final Habiendo visto las otras dos películas Creo que lo que hizo Bayonne En algunos momentos Consecuencias de terror en esa casa Estaba mucho más interesante Y también lo que hizo el propio director De esta película Cuando hizo la primera Donde por fin mostraban El parque que había tenido por sueño Nuestro millonario excéntrico Que habíamos visto en la primera película Ahora, eventualmente Tienes que tener dinosaurios En tu tour de dinosaurios, ¿verdad? ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? Realmente odio a ese hombre Pero acá esta película Se me olvidó al minuto Que salí de verla Menciones de sonrosas Yo pensé que Ambulancia La nueva película de Michael Bay Iba a caer en este listado Y no Oh sorpresa No es una película tan mala Es una película funcional De acción Y que está basada En una película Más antigua Europea Que también pude ver Que también se llama Ambulancia Y que son absolutamente Diferentes ambas Pero que finalmente Es una película Que con la espectacularidad Que tiene Michael Bay Un director que igual Me produce un poco de alergia Pero que Tengo que reconocer Que por lo menos Esa película Con el concepto No es cierto Del encierro En la ambulancia Funciona súper bien Así que Se salvó De la mención de sonrosa Y luego Y luego Vienen a colectar Y vamos a dejar acá A Hellraiser Que era el intento Por reflotar Una franquicia Muy interesante Que hizo Clive Barker En los 80 y los 90 Que yo cuando la vi de niño Quedé traumatizado Sobre todo con la primera Con Pinkhead Tiene una protagonista Bastante boba Que no logra entender Los peligros A los que se enfrenta Se aleja De esa cosa Visceral que tenía Que aparte De unas cuantas muertes Tiene algunos momentos Pero que no me parece Una película digna Para poder trabajar Con este legado Y haber construido Algo mucho más interesante Para pensar en el futuro Pero como Si te ofendemos ¿No es tan bueno? Big time Yeah, duh I loved it So painful And therefore So pleasurable Yeah, go on in Let's get you cleaned up I don't want you to Freak out, okay I'd like you to meet Carnage Five minutes later Yes, baby ¿Qué es la segunda parte De la película de Venom? La primera película Me pareció entretenida Pero esta película Es un desastre Uno tiene como Unas manchas peleando Esa secuencia Es como las películas De Transformers De Michael Bay Y uno no es capaz De reconocer Ni siquiera Las formas De las cosas Que uno está viendo Una pelea Que ocurre Más encima De noche El clásico Tercer acto Como básico De Marvel A mí me había gustado Mucho Thor Ragnarok Que era la película Podríamos decirle Con esa locura Que tiene Taika Waititi Inyectó mucha energía A Thor Y lo convirtió En este tonto adorable Que hemos visto En las siguientes películas De Marvel A Ka Waititi Se le pasa la mano Y esta película Se convierte En un chiste Que se está contando A sí misma Donde nada Se puede tomar En serio También tiene A Christian Bale Haciendo De esos villanos Poco memorables De Marvel Que habíamos visto También No solamente En la franquicia De Thor Al inicio Sino en otras películas más Y es una película Digámoslo Bastante ridícula Don't worry darling Hizo mucho ruido En lo extra cinematográfico Por todos los problemas Que hubieron Entre Olivia Wilde Florence Pugh Shia LeBouc Chris Pine Todos los memes Es bastante básica Muestra un mundo Ideal machista Donde las mujeres Esperan a los hombres Con el trago en la mano Lo reciben Así como Pedro Pica Piedra Y inmediatamente Pueden tener sexo Tienen comida La casa limpia Y esta fantasía Machista De pronto se empieza A ver resquebrajada Cuando la protagonista Florence Pugh Empieza a ver Que esta realidad Que ella está viviendo Y quizás no es una realidad Y quizás es otra cosa Y ahí la película Podríamos decir Que se parece A muchas otras películas Que se han visto antes Sobre este mismo tema Como The Step 4 Wives Donde también se trabaja Este tema De los hombres Que controlan A las mujeres Que en esas películas De Step 4 Wives Ocurría con mujeres Robot Que era una cosa Así bien impactante La actuación de Harry Styles No tiene nada que hacer Al lado de Florence Pugh O sea El contraste es demasiado grande Y es una película Que podría ser un capítulo De Black Mirror Y que lamentablemente Los talentos de Olivia Wilde Como directora Que igual los tiene Acá están desperdiciados En una película De trama Bastante burda Lo único que podría destacar De esta película Es Chris Pine Que me parece Que hace un buen villano Por favor ¿Qué ha sucedido? Amsterdam es una de las películas Más estúpidas Que haya visto en mi vida Una película que se cree Muy inteligente Que se cree también Está inventando Como una gran trama Compleja Cuando en realidad La trama es muy básica Es muy obvia Es una película Que lo único que hace Es repetirte su trama Una y otra vez Es como si el espectador Fuera un idiota Que no sea capaz De retener nada Todos los personajes Repiten entre sí La trama Y las cosas De lo que van a hacer De lo que están haciendo De lo que están pensando Donde tienes además Un cast que está Pero de lujo Margot Robbie Christian Bale Está tratando de hacerlo Todo para salvar la película Donde supuestamente Se trata de hablar De una especie De química Y sensualidad Entre los personajes Es que no ocurre Realmente Y me da lástima Porque el director Es un director muy bueno Silver Linings Playbook Es una de mis películas favoritas Pero David O'Russell En esta trama De intriga No, realmente No tiene ni nada que hacer Black Am Black Am Es una película insoportable Me costó mucho Tratar de verla Hasta el final Habiendo tantas películas De superhéroes Que se han hecho En los últimos años Que se haga una película De este nivel Tan bajo Tan mala Me parece Super extraño Que siquiera se apruebe Y entiendo que esta película Había tenido ya Varios problemas En la producción Ojo que esta película No tiene nada que ver Con Shazam Que es la película De David Sandberg Muy entretenida Con personajes humanos Personajes que tienen Cierta complicidad Y empatía Y acá no ocurre nada Porque tienes un personaje Que hace la roca Indestructible Y es muy difícil Y ya lo han probado Las películas de Superman A veces Tratar de tener Empatía con un personaje Que no le puede pasar nada Lleno de flashback Lleno de momentos Que te recuerdan Las películas de Zack Snyder Con estas cámaras lentas Extremas De las películas de actos Tienen más que un personaje Los Estate Black Adam Claramente representó la muerte De todo el DSU Y todo lo que pasó hasta ese momento Es que ese personaje No iba a ir a ninguna parte Este año, para mí Las películas superiores han sido pésimas Doctor Strange, el multiverso La locura, Multiverse of Madness Una película decepcionante Con Sam Raimi que volvía a hacer películas de superhéroes Después del desastre que fue de Spider-Man 3 Raimi es un buen director Sam Raimi ha hecho Evil Dead, Spider-Man 2 Arrastra en el infierno ¿Dónde voy a vivir? Estoy muy desculpa Nuevamente Estamos bajo un problema mayor Donde las tramas que están teniendo las películas de esta fase Parecen bastante caprichosas Por decirlo menos Y bajo la excusa de los cambios de las líneas de tiempo Están estableciendo escenarios diversos De que pasaría así Que no tienen ningún interés Lo peor que hace esta película Es deshacer el excelente trabajo que había hecho WandaVision Una serie donde se mostraba de una manera muy inteligente Y sorprendente para hacer una serie de Marvel El duelo que tiene una persona Cuando pierde a otra Y esto a través de los guiños que se hacen a las diferentes Eras de las sitcoms en la televisión Y que había logrado mostrar y desentrañar Qué es lo que estaba pasando por la cabeza Del Scarlet Witch De la Bruja Escarlata Esta película agarra un bulldozer Y destruye completamente WandaVision Y transforma a la Bruja Escarlata En una villana absolutamente idiota Y no tiene ningún remordimiento en matar a quien sea Con tal de llegar a un objetivo When you're gonna kick that witch's ass Francamente, una vergüenza Her sacrifice Would be for the greater good Esas han sido las peores películas del 2022 ¿Estás de acuerdo? ¿Estás en desacuerdo? ¿Faltaron algunas? ¿Crees que fui muy duro con otras? Cuéntame cuáles son las películas Que más sufriste en el 2022 Y nos vemos en el próximo video Como las películas de Transformers De Michael Bay Y uno no es capaz de reconocer Ni siquiera las fono o sorpresas No es una película tan mala La nueva película de Michael Bay Iba a caer en esto 5 malas películas Que no son del 2022 Pero que también merecen estar en esta lista En la línea del deber Line of Duty Una película con Aaron Eckhart Que es muy mala Y la vi un día Porque me sentía enfermo Y me arrepentí Hasta el último minuto que lo seguí ¿Estás un reporter? Pero al final del día Todo es sobre amor ¿Cómo se sienten sobre los demás? Oh my gosh Yo totalmente amo a él Y estoy crazy sobre ella Valentine's Day De Gary Marshall Una película que te baña en azúcar Te puede dar diabetes De lo horrible que es esta película Una cosa realmente impresionante Estas historias románticas Se van entrecruzando Y viviendo en una especie De mundo de fantasía Y que lo único que hacen Es dejar a películas como Love Actually Y otras películas románticas Muy en alto Al lado de esta basura F9 Otra de las películas De la saga Rápido y Furioso Que debo decir Como placer culpable Que he seguido Todas Y que cada vez Empiezan a bajar En coeficiente intelectual Si la primera película Presentaba la realidad De alguna manera Más o menos creíble Como por ejemplo Esa gran secuencia De unos camiones Que están en el desierto Y hay un ataque A un camión A un robo Los personajes se van al espacio O sea Ya no existe Ningún sentido Realidad En mi maratón De Cindy Loomit Vi buenas películas Pero también vi este bodrio Que se llama The Wiz El personaje de Dorothy Es interpretado por Diana Ross Entonces es una Dorothy Bastante extraña Porque se comporta Como una niña En cuerpo de adulto Y eso solo te recuerda Como a Roberto Benigni Haciendo de Pinocchio O cosas así Que me dejó con dolor de cabeza Porque trata de ser Muchas cosas Trata de ser un musical Urbano Moderno Contemporáneo Pero tiene momentos De un tedio Y de un aburrimiento Y ojo Que no tengo nada En contra de los musicales A mí me gustan los musicales El único momento Que para mí Está muy en alto En esta película Es el momento Que canta Michael Jackson Porque es Michael Jackson Cats Una película del año 2019 Que es Una monstruosidad La gente que hizo esto Había pensado Como que Esto es un mega hit Como que le iban a romper Era como Taylor Swift Judy Dance Como que se acaba De pegar un martillazo En el dedo Todo el tiempo Todo el rato Y te puedo asegurar Que mañana No nos vamos a acordar De nada De la película Bueno